Un poco... está muy bien ¿Qué ha pasado? ¿No había bajado yo aquí? ¿Por qué no ha bajado ahora? Ah, vale, ya está Pues yo estoy liado con este, con el... Grimrock este, que está bastante guapo Lo que pasa es que lo he puesto en Hard Y joder Sí que es Hard, de verdad Estoy aprendiendo a la carrera Au A esto me refería ¿Estos qué? ¿Dejan nubes de veneno o qué? No sé No veo nada No se sorpreta Y Y BUD Joder No tengo que Dar la vuelta igual Nunca había visto un juego así Es un old school O sea, el juego es bastante nuevo Pero El sistema de juego es como los primeros RPGs Los primeros RPGs eran así En plan este movimiento Tan ortopédico, como ves Y el mapa así, todo cuadriculado ¿Ves? No sé Si te quieres ver algún vídeo, hay vídeos de Waxworks, Elvira El de los Scrolls Los primeros ¿Dónde vi cristales? ¿Slicer? No, ¿dónde tío? No me he dado cuenta, pues Cristales, cristales, cristales No tío, no, 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 no Ah, estos cristales Ah, estos resucitan Vale, 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 vale No lo sabía Ahora ya lo sé Pensaba que te referías a cristales que pillaba Sí, es muy mítico el movimiento este Es muy mítico Pero el sistema de combate es una dureza O sea Muy heavy Dios Tengo la gold Que hay aún ahí ¿Por qué? No se utiliza No la he utilizado Ah, vale Vale, vale Vale, vale Sí, slicer No, no me he dado cuenta No lo sabía F5 Son muy entretenidos estos juegos Si quieres probarlos Igual te mola Bueno, no sé Como hago esto yo Como hago esto yo Se me mueve el mago Se me mueve el mago No tengo que quedarme ahí En el humo ese Venga, un crítico de 56 Voy a ir haciendo esto Voy a practicar esta mierda Estoy a girar así Creo que es la clave Al revés Entonces si yo ahora mato estos Estos dos Vuelvo atrás al cristal Podría resucitarlos O sea, no se va a dar el caso Pero vale Vamos a probar ¡Gracias! Ha atrapado aquí Hostia tío Tiene una bomba de hielo yo por ahí No, de veneno Mierda Flustarrow Están durísimos, muy duros A ver así Flechas El problema es si me dejan Si me acorralan Vale Tengo que moverme más deprisa Bastante más deprisa Tengo que moverme más deprisa Vale, uno menos Se ha muerto Mierda Hostia tío Vale, a ver Vale Una llave Voy a probar lo de los cristales Claro, es que antes En cuanto me moría un personaje Me suicidaba No puedo volver Suerte Bueno, me suicidaba Recargaba Vale La llave Que viene aquí Scroll ¿Qué dice este scroll? Restore energy Un flash Esto ya lo sabía Vale ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? Dos esqueletos ¿Vienen o no vienen? Ah, no vienen Que hijos de puta No se ha abierto No, solo he abierto No puedo ir hacia atrás Mira Ah, pues si tío Soy entorrado Vale Mejor Me lo hago yo más difícil O me lo parece Me lo hago yo más difícil O me lo parece F5 Heه He Na El No O Lo ¿Pilla la flecha, no? ¿No pilla la flecha? Vale Este tiene hambre Vamos a darle comida Come mucho el toro este, eh Vale, este también, este está hambriento Están todos hambrientos Vale Hay más Como se mueven Nice Vale Vamos por ahí Vamos a ver que dice esto Lo mejor es jardines y manager y No sé qué es Tiempo ahí Tementaida Trails of Thru La catacumba O sea, esto es como cuatro mapas Vete atrás y no gastes pociones Debería Debería, sí Sí, porque estoy utilizando las pociones muy Muy a la ligera Y no me quedan No me quedan plantas Venga, más, voy a cargar Wow, fuck ¿Por qué he hecho eso? ¿Por qué he hecho eso? ¿Por qué he hecho eso? Vale Vete atrás o Restear y ya está, ¿no? Total F5 Si le doy a restear Es lo mismo Que ir atrás Vale Vale, entonces aquí hay cuatro zonas Y aquí Una llave ¿Tengo alguna llave? No No me suena Nope Vale A ver No Eso es para bajar abajo Vale, pues voy a empezar por No sé Por esta El tiempo Time and Tide Son cuatro zonas Hostia, que poco me gusta ese sonido Parece que vaya a explotar algo F5 Vale Vale No explota nada Ok No me quedan potines Las he utilizado todas Escucho algo y no sé qué es Ah, sale aquí un TP Sale aquí un TP No Mierda No queda el nivel de abajo Esto de que eran los otros niveles No sé yo hasta qué punto Estas paredes son diferentes ya Aquí no controlo los guijarros No sé a esto O sea esto Buah Pues menuda putada Para ver los guijarros aquí Está todo roto Vamos a otra zona Ahí está Vale Esta tira Iba a ir para encender eso Algún botón Aquí Hey baby Si tiro algo a la otra palanca A ver A ver Ok, that miss Vale ¡Gracias! ¡Level! 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 Otra nota A ver que dice esta nota ¡Ey! ¿Esto qué es? Una especie de mapa A ver Level up Dos puntos aquí Vamos a montarle Athletics Y el mago Spellcraft Air Magik Earth Fire Vale Ahí hay otro Siempre era lo mismo El toro es un... No me gusta tío Muy inútil No me gusta es muy inútil El tauren este Estoy quedando sin luz El que Dice que ayuda bastante No me gusta tío É, pero señor Que vas a morir Vale Joder ¿No se acaban? Vale Vamos a ver ¿Quién ha subido? Esta Misil weapon throwing weapons Throwing weapons Vale, no se escuchan más Ahora ya será cuestión del puzzle Bueno, por aquí Ah, mira Del puzzle De a ver como De estos botones Así se cierran Más Ey, bro No se acaban nunca, tío Hijo puta ¿Por qué se han cerrado ahí? Poco a poco que entra Ya sabes cómo es esto Esto cuesta mucho, tío Ya no Me lo tomo con más calma Bueno, siempre me lo tomo con calma Pero Vasca 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 Aquí o qué Porque para levear No sé Lo veo muy OP Esta puerta Esta puerta Voy a guardar Y voy a darle a rest A rest Rest ¿Qué pasa ¿Qué pasa, Heracles? Sí, ¿verdad? Pero es que como llevo He pasado la primera season Para darle un poco De tiempo Y cambiar He visto esta Mazmorra Ser construida Pero ellos Se llevaron a mi Gente La llenaron de trampas No es como el lugar Debería ser Sí, sí Ahora me fijo Ahora me fijo Estaba Limpiándolo todo A ver Vamos a ver Vamos a ver Hay tres Hay tres baldosas De estas Una Dos Y la de aquí Tres So Si yo entro Y piso esto Se cierra Aquí para meter Alguna antorcha No Y después tenemos Unos botones aquí Ah, ¿dónde están? Aquí Que abren Pues vamos a abrir Oh, fuck Habrá que dejarlos Encerrados A estos Vamos Aquí dentro Vale Tengo uno ¿Es posible? Sale otro Ahora A ver O sea, esto lo que hace Es que cierra las puertas Y las abro Abre y cierra puertas Ok Y esta Lo mismo Abre y cierra puertas Joder Joder Ahí viene otro ¿Dónde está? ¡Ey! Por aquí Aquí viene otro Vamos a cerrarlo allí Por probar A ver qué pasa ¿Dónde está? Ahí viene Ah, puedo usar los escudos No tengo que dejarlos a ellos Vale Vale De todas formas Ya Ya está Vale Hostia Miss 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 Vale, level Level up Eh, aquí pone algo No Joder 100 de experiencia Siempre le pega el toro Vale Still dreaming Aún durmiendo Si, he subido el toro Es verdad He subido el toro Claro, ahora voy con una maza Voy a subir mazas Voy a subir esas dos solo Pero bueno Y el athletics Monk Este es un monk Ah, mork Es el nombre Y con esto Que pases y entro Ah, salgo He vuelto a Es la salida Es la salida No puedo pasar por aquí ahora Vamos, o sea Que hay que ir Desde las cuatro salas Se llegará por cada lado ¿No? Quiero decir, esto es el final de esta sala Desde la otra se llegará aquí Pillarás este Y habrá que pillar los cuatro pergaminos Vale Vale Vale, 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 vale Vale Vamos a... Cualquiera Vamos al otro Este es el que he hecho, ¿verdad? Sí Vamos a este Este es el de antes Que nos había pasado de aquí Había una palanca, ¿no? Me habéis dicho Si tiro una piedra ahí ¿Había una piedra por aquí? No Una palanca Una palanca No hay palanca Y desaparece ¿Y si dejo algo aquí? Por ejemplo esto ¿Qué pasa? No pasa nada Ah, placa Ya he dicho Vale, vale My bad Una placa Hay allí, sí Lo que no tengo es piedra Para tirarle Lo que no tengo son piedras No tengo piedras A ver Nope Busqué una piedra Vamos a entrar en otro A ver si encuentro alguna piedra Y ya me lo traigo Este, por ejemplo Wow Y ahora es un lado o el otro Vale ¿Y ahora qué? Ja Ahora no puedo Vale Oh, fuck Vale Vale No Hay que dejar Hostia Es un puzzle Ya, ya lo sé El 2 El 2 Sí, posiblemente Cuando termine este Bueno, pero no para jugarlo Seguido Pero más adelante Sí En cuanto A ver Vamos a ver Vamos a dejar Hostia No Si voy directo Si voy directo al grano Me jode bastante O sea, me deja llegar hasta aquí Pero Ah, vale Ya entiendo O sea, hay que ir Acagué Vale, 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 vale Hay que ir ahí En vez de ir directo Hay que ir Venir por aquí No Por aquí no es Es recto para adelante A ver Aquí 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 Ah, la jodí Vale Tiene un orden Sí, sí, sí Ya veo Mierda Ah, no Está ya No Iba bien Tío Hostia No recuerdo por donde he ido antes Oh, fuck Sí La he liado No era por ahí Vale No ¿Voy? Es despacito No, tío Fíjate Es que Llevo rato, eh Llevo rato del tirón Y A ver No Esto estaba claro Que era para adelante Hasta el final Una para acá Para acá Para acá Y ahora creo que era por aquí, ¿no? Ahora por aquí Para atrás Ahora sí Vale, hasta aquí sí que se llegan Y ahora En vez de ir para allá Voy para acá No Para el rincón no es Antes lo hice bien Vamos para acá Vale Pero en vez de ir para allá Para allá no es Para acá Esto es por aquí Fuck Vale Se me ha acabado la antorcha Agua Hostia Vale Guarda Venga, guardo Tenemos fiesta aquí, ¿verdad? Lo escucho Vale 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 Giscol Esta Esta me va a Giscol Sí, ahora A ver, vamos a darle comida Este tío va a dar comida Vale, tengo dos Y esa... ¡No! ¿Qué cojones he hecho? Misclick ¿Cómo me meto ya, eh? ¿Y esto abre hacia allá? Vale, vamos a ver F5, vamos a guardar ¡Ah! ¡Ah! Se ha abierto ahí Este rollo para caer ¡Ehm! ¡Hostia, bendito! ¡Joder! ¡Qué malo! Venga, vamos rápido ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! 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 No se puede pasar por el borde Va por los centros Va por los centros A ver ¿Dónde estoy? No, este es level 5 He vuelto los archivos Vale Y tengo la llave, ¿no? No hace falta una llave ¿Para aquí? No hace falta una llave Cheating grips de Kitina Oh, el más medio de protección Nice Vale Aún así Me faltan dos zonas Para abrir esto Me falta Faltan dos De catacomb Y la de la Este no se Este debería comer algo también Y este Y ya de puestos Vamos a este Que goma también F5 Puedo Restear aquí Para subirme la vida Wow, son los dos Bueno Bueno A ver Puedo Poco menos mal Hay dos más ahí Estas son las catacumbas La comida en amarillo Bueno, la vida es tan verde Joder ¿Por qué? ¿Por qué hay que poner la comida en amarillo? Hay que llevarlo así, en amarillo Swordsman Salto a un logro Oh, fuck Slicer La comida tiene que estar en amarillo No, no Joder A ver, por aquí A ver, por aquí Fue Bajo de energía Tengo que ordenarme esto I have to watch my back Parece que no es el primer prisionero Que va a través de estos túneles ancestrales Bueno Ah, para dosificar Vale, vale Ya te entiendo Ya te entiendo Hijo de puta Vaya Puedo haber salvado No, tío Bueno, esto va a requerir A ver A ver Esta zona del mapa Que resté un poco Muy bajito Muy bajito Muy bajito Dice el black ¿Qué pasa, tío? Buenas noches Se Hoy estamos de De retrogaming Nada Voy a poder yo más que ellos Joder ¿Se ha pirado? Hasta luego, Lucas ¿Qué pasa, tío? Ah, mierda, tío Buah, estoy ya Ahora le doy a... Ah, joder Quiero darle a grabar Y le doy a cargar Muy bien El mago pega muy fuerte El tauren es muy inútil Quiero terminar esta zona Quedan dos Venga, F5 Quiero... Quiero... Tío... Quiero... Vale Ahí hay cuatro, pues Oh, fuck Hay que ir a la... Creo que es lo cual real F5 No me viste en el final de Level Within Pues mi criterio es... Mi criterio de qué es Qué tal es el juego, te refieres, ¿no? Pues es un buen juego Es un survival Está bastante guay Parecido a un Resident Evil La historia mola bastante Los gráficos a mí me gustaron un montón Y... Lo que pasa... Lo único que es muy incómodo de jugar Para mi gusto Muy, muy, muy incómodo de jugar Tengo que ordenar esto Pero bueno, esto ya... Lo ordenaré tranquilamente Vale, a ver si termino esto Es muy incómodo de jugar Es un juego así No debería ser capeado A 30 FPS Pero el juego en sí mola Mola bastante Tengo que pasármelo otra vez Pero en cuatro calaveras Me lo pasé en dos Me lo pasé en dos En el subribor Y hay una de cuatro Que con un que te rocen Te matan O sea... No hay vida Es un... Te tocan una vez Cualquier zombie y mueres Y eso hay boss Es que es imposible O sea, este del garaje El boss del garaje No sé si lo visteis Eso es una locura Ese boss Porque algún revolcón te pega Y claro Mueres con un revolcón Vale Pero el juego en sí A mí me ha gustado Me ha gustado un montón Me ha gustado bastante Sí que es verdad que No tanta tensión Como en el... El... Ya lo dije El alien En el alien Más tensión En el outlast También Más tenso Es para pros Nada No es difícil el juego Ese nivel de dificultad No es difícil Era bastante... Asequible Vale Vale, por aquí me falta esto F5 A ver que Al final no es ser más o menos pro Hombre Hay que tener un poco de coordinación Pero Después es tener paciencia Creo yo Vamos Pillarle el punto a los juegos Y ahora van a ser estos cuatro Voy a grabar aquí Voy a grabar aquí Los juegos Los juegos al final es cuestión de Echarles paciencia Un poco más Y... ¿Por qué? Un secreto Guantes Para el toro y comida Unos guantes Nice Vale No veo yo la zona aquí Que va el pergamino Voy a grabar F5 Versesquito ¿Qué pasa? He hecho Estoy jugando el random Un mago Un caballero Un berserker y un asesino De estos Pero vamos personajes que me han dado No A ver si voy a darle aquí Voy a dejar una piedra aquí A ver ¿Quién tiene la piedra? Voy a dejar un escudo también ¿Verdad? A ver Ah mira allí delante O sea que es al revés Es quitar ¿Dónde he dejado la piedra? Aquí Ah ¿Estáis en semifinales? Enhorabuena Enhorabuena tío No, no No te vas Vale Falta Falta una Una Que puede ser La de allá al fondo ¿Verdad? A ver Aquí no hay ninguna No 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 Es la del fondo Creo Yo la tengo también Pero es una alfa No es una beta Es una alfa No 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 Aquí Aquí es Yo creo que ya está Vale Yo creo que ya está Vamos a ver Si ya está abierto Aquello Ah, tienes dos amigos Que trabajan Ah, mira, sí Puta madre C5 Yo he echado unas partidas Y Bueno Prefiero al Dota De momento ¿Quién tenía Esta, no? ¿Lo tiene? Sí Vamos a poner cosas aquí A ver Scroll firebust Venga, va Así No hay ninguna historia rara, ¿no? Era solo allí Vale Me queda solo uno Me queda solo una zona What the f- Hostia Mierda Mierda Coño Hostia, me ha matado What the f- Cuidado con el peso Cuidado con el peso Hombras Mola mucho ¿Y esto qué? ¿Qué hacemos con él? Fuck you Why no? Quéhole Hostia, que monton de vida Vamos a ver que pone aqui Ponlo a dormir Eternamente encarcelado Las cadernas son Crímenes olvidados Me falta solo este de aqui Voy a guardar F5 Me falta solo esto de aqui Esos tentáculos hay buenos Para hacer un pulpofeira Yo mañana y pasado Voy a estar jugando al Dota Si queréis No se si sois jugadores de Dota o no Pero si queréis Echar alguna partida Probar lo que sea Somos bastante gente Podemos montar 5 contra 5 Lo intento todas las semanas Los fines de semana Y si hay bastante gente Montamos 5 contra 5 Siempre da menos palo Que Que jugar contra Desconocidos Que te flamean y tal De la otra manera Sabes que por lo menos Estas entre amigos Si os apetece ya sabéis Este trozo me tiene loco Me tiene loco No se No se Como Como pasar de aqui Este era una piedra Verdad Plas Allí Justo en ese momento Este es una piedra Voy a probar Eh no A ver Y ahora bajo abajo Y pillo la piedra Esta aqui abajo la piedra Justo Es que es lo unico Que se me ocurre Vamos a ver Mierda La tiro antes A ver Voy a rastear Bueno Bueno Nah Pero El flameo sano Es flameo sano Estoy intentando Lanzar una piedra A ver que pasa Pero es que la lanzo Antes de Eh Donde esta la piedra What? Ha desaparecido La piedra Mierda Ha desaparecido La piedra Y que puedo tirar Si no tengo piedra Porque la piedra No No esta A ver Puedo tirar una antorcha ¿O que? Vale ¿Qué más puedo tirar? Que pese Que pese Una Esto Venga A ver Oh fuck Uy Fuck A ver con esto Joder Si 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 Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello Es que es muy rápido Uno Dos Tres Fuera Nah Uno Dos Tres Ahora Eh Algo mal ¿No? Joder A ver Uno Dos Tres Ahora Ahora si Lo he escuchado por aquí Ahí esta Pero Que poca gracia tiene esto Yo no quiero Yo no quiero tirarlo ahí No El cazamaos es el anti-mage Protección Protección Tres Protección Tres Protección Tres Si tengo que cruzar Yo como Como cruzo yo Las baldosas Si ahí Me caigo El minotauro Las El minotauro Las caderas Voy a rastear Que si me vuelvo a caer Muero A ver A ver Antorchas A ver Cosas para tirar Esto 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 Todo esto Para tirar Bueno No que yo sepa No hay nada No que yo sepa O sea Yo lanzo Y aparece aquí Aparece aquí Lo que no se Es si hay que lanzarlo Con mucha fuerza Aquí ha llegado el cuchillo Antes Pero poco más A ver No hay una palanca Al fondo Al fondo ¿De dónde? Allí No hay nada Aquí hay una antorcha Ahí hay una baldosa Pero ahí ¿Sabes? Que decir Por aquí se puede tirar algo No Con estas calaveras ¿Quieres decir? Ah pues no lo se Si que gana Mira Si que gana No lo sabía esto Coño Pero es que no pone Ningún tip Ni nada Adivino No soy Si, si, si Mira 24, 27 Ah De puta madre No sabía Esos son los hints No, eso Igual es por el hard mode Que no los veo Esto de jugar del tirón A hard mode A veces A veces A veces tienen sus peguitas No se No se No se No se Cae todo aquí Cae todo aquí Cae todo aquí O sea O sea Abajo o aquí No, bastante mal equipados No llega No llega A ver con la lanza Venga No No En plan La ropa Si que Pesa menos Quizás por el peso Del ítem Más que de la distancia Es que si me muevo de aquí No A ver, a ver Voy a pillar la ropa Fuck Casi me mato Vamos Vamos a ver A ver con la ropa Nah Si hay que ir en el mismo sitio No 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 Sale fuerte Pero mirad Ha pasado alguna Y está aquí Cae aquí Cae todo aquí Cae todo aquí Dos Tres Dos Dejando aquí algo Tampoco No No Tiene nada que ver No Justo Acabo de hacerlo Acabo de tirarla Pero no le ha A ver Voy a pillar A ver No Ah pues si Era una dagada Joder Macho Que he rebuscado Copón De esta forma Voy a pillar Mis dagas ¿Sabes lo que he hecho Falta en este juego? Una tienda Para vender Toda esta ruña Vale Puta madre No Voy a grabar Vale No llevo Antorcha Ninguna Si Y voy a dejarlo Aquí Ahí hay otro libro Lo pillo A ver ¿Qué es lo que pasa? Que no puedo pasar Bueno pero siempre puedo dejar Una mierda de estas Ya está Las piedras Las piedras y todo esto ¿Qué hace aquí? O sea Hay cosas que han pasado A este lado Hostia A ver F5 ¿Qué pasa si caigo por aquí? Vale No pasa nada Que caigo donde siempre F9 Si Si he dejado Un trozo de tela Venga Oh Oh Mira que bailoteo Se pega Oh F5 Vale Lantas Por lo menos No es muerte Instantánea Cuando caes Es casi Pero no es Va tonto Vale 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 ¿Dónde estoy? Esto es Hallways Nivel 5 Debería Salvar Guardar Save game Level 5 Por si acaso Descansa y guarda ¿Verdad? Vale ¿ miejsc ¿ no Barroso ¿ Hay H bye Habla Hay Que Debería Sí, el tema... Sí, sí, sí Ya lo he visto con las arañas Que es bastante importante El baile que dices, sí, sí, sí Es que me lío bastante, ¿eh? También te lo digo Me lío bastante con... Hostia, no tengo ninguna ruña que poner por aquí A veces me voy al revés Giro para el lado, que no es A ver, por aquí no... Se sale, y por aquí Se sale también Vale, vale, vale Joder Qué vuelta No Mierda, tío Vale A ver Next try Oh, fuck Joder ¿Y ahí lateral no se abre? Sí Dejas algo en el pulsador del teleport Y te quedas en el sitio donde aparece el teletransportador A ver ¿A qué te refieres? Dejar aquí... Dejar aquí... Dejar aquí algo y quedarme aquí A ver si voy a pillar esto de aquí Eh, pues no es mala idea A ver Vamos a pillar este rollo Es aquí, ¿no? Venga De puta madre Secreto encontrado ¿Qué cosa es lo que no se lea? ¿Qué es lo que se lea? Con el edge of the visitors Skill points 5 skill points Ah, lo dijiste antes Mira, una piedra Todos los rollos que he tirado Venían aquí Vaya No voy a pillar nada Porque esto ya no me sirve para nada Qué guay Cinco skill points Muy bien Ey How are you bro Wow Vale Ya no está allí la bicha esta Mejor Kitty mask Eh, protección 9 Protección 8 Vale Protección 6 Ah, mierda ¿Esta está a tope o qué? Set Hostia, tiene a tope, a tope, a tope Vamos a poner cosas aquí Mierda No te lo comas Bueno, anyway Hay un montón de secretos Este trozo ya lo he hecho Sí Sí Vale Vale A ver, F5 Oh, fuck No, no, mierda Lo he cerrado Vale, vale Pensaba que se abría cada vez No, no, no ¿Se abre esto? Se abre esto o qué Otro botón Bueno No, 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 no En los lados, si es lo que estoy mirando Aquí hay uno, que es el que cierra esto Ah, vale La dada de la suerte No lo he visto, pero ya sé dónde me dices Sí Vale, ya lo he visto Claro, esta mecánica no me había Coscado, ahora sí No me había quedado con el temita Vale Ehm Vale Claro, es que La misma mecánica dos veces seguidas Pues ya Ya está claro Es bastante Rebuscado, sí Pero está guay, está molón Está bastante molón el rollo este Vale, y ahora La cuarta La cuarta The fourth Eh To be measured by his skull but still rimming Y ahora qué O sea, tengo los cuatro Lo saco Agh Bueno, ni tan mal Vale Vale Hay que utilizarlo Aquí hay cuatro Put to sleep by his skull ¿No? Por no dormir Ah, vale Habrá que dejarlo en cada una de estas O sea, hay cuatro ofrendas, ¿no? Internamente Impresionado But never forgiven, por ejemplo O sea, algo de esto Fue uno a dormir Pero aún Soñando Vamos a ver Caverns still echoing To death beyond measure Crimes forgotten No, aquí va la de But never But never forgiven Seguro A ver, está aquí By his skull No Eternally imprisoned But still dreaming Puede ser Put to sleep No, tampoco No, tampoco Two depths Beyond measure Hostia, tío Sé que salgo de esto Lo sé Lo sé Lo sé Que hoy salgo de esto Pero, ¿cómo será? Sí, son cuatro Son cuatro ¿Ves que hay cuatro? Creo que sí Vamos a ver Sí Son cuatro Eternamente Presionado Y esta dice Pero still dreaming No, estamos aquí A las profundidades Never forgiven Por ejemplo Vamos a probar Crímenes Perdón Forgotten Perdonados A ver Esto es Joder No puede ser muy difícil Sí, sí, sí Tengo que Vamos a ver Ponlo a dormir Yo diría que es esta But still dreaming Por su llamada, ¿no? ¿Dónde está el dreaming? Ponlo a dormir, pero Puesto a dormir, pero Pero Ese es ahí Por huevos Eternamente Encerrado Pero nunca he olvidado ¿O qué? Olvidados Ay, perdonados Y cavernos Steel Eking ¿Tampoco? No ¿Qué es? Otra A lo mejor son que riman A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bajiscol Por su llamada Por su llamada Put to sleep Ponlo a dormir Sí, deben de ser Claro, es que Al estar en inglés Suerte Ponlo a dormir Put to sleep Ponlo a dormir Puesto a dormir Puesto a dormir Put to sleep Pero aún Soñando Yo entiendo que será esta Vale Esta A ver Vamos a ver Eternamente Encerrado Pero nunca he olvidado Crimes Forgotten Crimes Olvidados Bajiscol Que es Por su llamada No To depth Beyond measure A ver No se abre Esto es muy triste Tampoco Mierda Pues es una De estas Es una combinación Así Eternamente Me han cerrado Por su llamada Y Ya está Ahora sí Ahora sí Oh fuck Oh fuck Oh fuck Que dios Ok Muy bien Os ha molado Os ha molado Que yo lo sé Que grande Puto juego Ay Bueno de todas formas Son las 3 de la madrugada Voy a dejarlo ya aquí Voy a dejar así En todo lo alto Y nada El próximo día Bueno ya Lo continuaré Quiero terminarlo El juego O sea que Hostia pero es hard Es hard Que pasa Mungerman No te mola o que Está bien hombre Joder Pero han salido Mil bichos Ahí Claro Y además Me han rodeado Que desastre Bueno tíos Muchas gracias Por Por hacerme compañía Entrar al canal Venga Yo me pido a sobar Buenas noches A todos Claro Es mi estilo Versesquito A tope Mira Hard En hard ahí A tope A tope Hey Hey Nick Furia Venga Si si Dicen que más vale llegar a tiempo Que rondarla 100 años En fin A ver si la semana que viene Le doy algún otro día Antes de que salga el Antes de que salga el Lords of the Fallen Las 3 Si Me he enganchado Me engancha el juego Me engancha bastante Venga tíos No me enrollo más Buenas noches Chao No me engancha No me engancha Ni si no